Pues continuamos con el camino principal, que ya hemos completado los deditos Y vamos al Overbatch Deben de estar dentro, parecen a salvo A ver, no quiero una excavadora esta A salvo, genial Veis, por eso no prefiero no ir nunca al cine, en la noche del acero Cogeremos a los capos, de una forma u otra Eh, ah, cabrón Eh, eso daño ¿Por qué Seibos construiría unas cosas así? Tengo que buscarles un nombre a la bella Oíd, si os quedáis en casa, os ahorraréis el dinero de las palomitas ¡No podemos perder a nadie más! Mirad, sinceramente, me han dicho que es mucho mejor bajo demanda ¡En serio, respetad! ¿Qué es esto? ¡Al suelo! ¿Qué es esto? ¡¿Qué es esto?! ¡Qué es esto! ¡A ver! ¡Es que! ¡Cara! ¡Fue! ¡Fue! Bueno, pues me acaba de destrozar Mirad, sinceramente Me han dicho que es mucho mejor Bajo demanda ¿Qué leches es eso? ¡Eres hombre muerto! ¡Cuidado! ¡Veremos hombres! ¡Pero qué asco! ¡Arriba, idiota! ¡Hay más en la botella! ¡Han llenado el edificio de explosivos! ¿Os va la marcha, amigos? Me ocuparé de los hombres de Hammerhead y desactivaré las bombas ¡Quedamos sin hombre! ¿Hammerhead y los viernes informales? ¡Los trajes son tan limitantes! ¿Te probarais la licra? ¡No aprecias tu pecho! ¡Una bomba me diste de ahora! ¡Las bombas están equipadas! ¡Deprisa! ¡Y ahora están en la otra zona! ¡Más explosivos! ¡Debo darme prisa! ¡Una menos! ¡Ahí vienes! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Cuidado! ¿Es que nunca os cansáis de perder? Lo comento porque acaso os mina la moral ¡Y sí, amigos, sí! ¡Ha logrado el triplete! ¡Y el público en lo que hace! Vale, ya está, ¿no? Los capos deberían estar a salvo Debería entrar a ver cómo están, por si acaso A ver, tengo que entrar por arriba Ojo que me acabo Me he pasado un poquito Ahora Espero que los capos estén bien Y listos para encontrar otro escondite Chicos, hay que repensar vuestra configuración de segur... ¡Bac! Los ca... Chivaches cababoquetes ¡Cómo no! ¡Mierda! Esto no ha ido bien Todos han cogido uno de estos... Yuri, se ha esfumado Con los capos ¿Qué? ¿Es en serio? La tecnología que ha robado Tenía más cosas de las que pensaba Me dijiste que te ocuparías de esto Me dijiste que no me preocupará Así es, y la he pifiado Lo siento No más descansos Ni lo de tomarme un tiempo Me pongo a ello Te llamaré cuando tenga un plan ¡Mierda! Buen trabajo, Spidey De lujo Mirad esto Hola chicos Soy yo, por supuesto Ay, no tengo tiempo para esto, Skrible Siempre hay tiempo para crear contenido Y más cuando lo protagoniza El Spider-Tío favorito de Nueva York En una serie de desafíos A vida o muerte Venga Sabes que quieres apuntarte Vamos a esperar a mi público Se ve En la ventana de la izquierda se ve una cosa Y en la derecha se ve otra Cosa más... Rara Bueno, pues Parece que nos mandan A ir a por la Skrible Amigos Nuestras calles Están más seguras que nunca Gracias A los esfuerzos De espectacular Spiderman Estoy de guasa Gracias Por la pinta Y de nuevo Allá vamos Estoy deseando ver Qué tipo de acción Nos trae Spidey Para la segunda temporada Mira La verdad es que estoy negociando Con otros servicios de suscripciones Y... Por favor Si yo prácticamente te descubrí Y si te vas Mis fans estarán muy disgustados Nivel enfurecidos No olvidéis darle al me gusta Y suscribiros Adiós Vale He modificado el troyano Que instaló Para que me dé su ubicación La próxima vez Que haga uno de sus numeritos Una vez que consiga Suficientes señales Puedo triangularlas Después encontrar su guarida Y mandarla directa a Riker Vale Pues como veis Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Así que... Vamos a ver los desafíos Porque... Debe ser rápido y sigiloso ¡Qué tensión! ¿Pillarán a Spiderman? ¿Sobrevivirá el rehén? ¡Nos morimos de ganas por saberlo! ¡Más zica es buena! ¡Y foto arruinada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya funciona el sensor! ¡Pero qué coño de vichito! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Oddjobob 34 dice Te he denunciado a la policía Solo para que lo sepas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No deberías haberlo hecho, Bob! ¡Prepárate! ¡Hay gente trabajando aquí! ¡Y foto arruinada! ¡Cuidadín! Vale ¡Hay alguien en silencio durante la infiltración! ¡Mirad a Spidey! ¡Hola! ¡Aquí vuestra amiga Scriubal! Si te gustó eso, haz clic en compartir y díselo a tus amigos Mintybred 77 pregunta ¡Oye, Scriubal! ¿Te puedo entrevistar para un proyecto del cole? ¡Claro que sí, Mintybred! ¡Y un sensor! ¡Puedes encontrar mis tarifas! ¡Descansa! ¡Te lo has ganado! ¡Mira eso! ¡A colarse en la foto! ¡Deberías acercarte! ¡Ya va a la cámara! ¡Que no se repita! ¡Casi perfecto! Vale, ya está Lo que me ha costado conseguirlo, ¿no? La gente tiene que amarte u odiarte el TM ¡No me vale un no está mal! Lo que me ha llegado a costar esto... Escucha, no podemos dejar que Hammerhead siga armándose Y esos tanques excavadores destrozarán los almacenes Esparciré lo que queda del equipo de Sable por la ciudad Con varios objetivos, sus hombres deberán dispersarse Vale, ¿qué quieres que haga? Protege los transportes Transitaremos con varios vehículos a la vez Prepárate para ayudar a todo el que lo necesite De acuerdo Una vez colocado el equipo, nos centraremos en Hammerhead Mantente alerta Hay vidas en juego No me gusta lo que percibo en su voz Voy a tener que dedicarle tiempo a Dory Me da mucha lástima, pero no la decepcionaré Veamos si puedo pinchar las comunicaciones de la policía Obstáculos, repito, convoy 3 Vamos a hacer el desafío Ya sabéis que es lo que tenemos que hacer Y habréis visto un corte El desafío de antes Porque me ha costado bastante Deberíais Gracias al pequeño troyano que te metí en el traje Solo podrás usar dos de tus bonitos artilugios Nada de trucos Voy a tener que seguirle el rollo No pienso volver a la calle ¡Quitos! Ya están colocados ¡Derríbalos! ¿Quién quiere colarse en más fotos? ¡Aquí no! ¡Aquí no se hace con ella! ¡Me ponen términos y condiciones! ¡Solo artilugios! ¡Eso ha sido efectivo con E mayúscula! ¡Dios! ¡Esto va para aquí! ¡Esta sí que es buena! ¡Contenadlo! ¡Joder, me rezo! ¡Y todo arruinada! ¡Espera! ¡Fivey! ¡Estúpida! ¡Esto te lo wedas! ¡Esto sí! ¡Piro! ¡Lol! ¡Mira cómo se retuerte! ¡Vamos! ¡No dejéis que nos jade! ¡Es todo arruinada! ¡Pelos míos! ¡Alguna gente del gobierno va a flipar viendo esto por mi pantalla! ¿Qué haces? ¡Ajo! ¿Qué más graduationками tenemos que copiar el truco? ¡Ajo! y me veía bien haciéndolo Bueno, creo que ya está la puntuación de los armarios ¡Tenemos a un superhéroe legendario! Vale Escucha, no podemos dejar que Hammerhead siga armándose y esos tanques excavadores destrozarán los almacenes Esparciré lo que queda del equipo de Sable por la ciudad Con varios objetivos, sus hombres deberán dispersarse Vale, ¿qué quieres que haga? Protege los transportes Transitaremos con varios vehículos a la vez Prepárate para ayudar a todo el que lo necesite De acuerdo Una vez colocado el equipo, nos centraremos en Hammerhead Mantente alerta, hay vidas en juego No me gusta lo que percibo en su voz Voy a tener que dedicarle tiempo a Yuri Bueno, eso, hasta que no terminemos los desafíos no va a terminar la conversación así que otra vez la repetirán y repetirán y repetirán ¡Chicos! Como últimamente las cosas han estado un tanto caldeadas en los comentarios mis superfans han tomado las calles para rastrear a todos los haters Superfans, presos fugados ¡Como tú quieras! No dejaré que le hagan daño a nadie Esto es desafío de combate Así que... Dependido de la coronavirus ¡OH! ¡Gracias! ¡Has de problemas tuyas! Podraso, gracias por la cantidad de mis hijas Podraso me departments con el auto Pra rings por la cantidad de mis hijas mästas 起來 ¡Salvo a Koll Me da igual si está arriba o abajo. ¡Tenemos una colaboración! ¡Algunos de los mares de Hammerhead están en camino! ¿Matones de Hammerhead? No hay que subestimar el atractivo de la fama de Internet. ¡Una ayudita! ¡Hace por el 69 de diciembre! ¡La idea de lo que está pasando, pero me encanta! ¡Y todo arruinado! ¡Esta sí! ¡Oh, venga ya! ¡No hay punto! ¡No hay punto de detallas! ¡Los está ganando! ¡Estamos a punto de llegar a lo alto de la portada! ¡No podrá con todo! ¡Mira cuántos fans han venido a apoyarme! ¡Poto arruinada! ¡Cuidadín! ¡El jefe te reclama! ¡No hay estas cifras! ¡Sigue! ¡Sigue aportando contenido! ¡No hay punto de detalle! ¡No hay punto de detalle! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Me voy a partir la partícula! Vale, está el Power Trevor... ¡Me tienes! ¡Pero lo bajaré! ¡Uno más y estás muerto! ¡Cada puñetazo me da más me gusta! ¡Estás muerto, ceojas! ¡Bien, pero puedo mejorar! ¡Escucha! No podemos dejar que Hammerhead siga armándose Y esos tanques excavadores destrozarán los almacenes Esparciré lo que queda del equipo de Sable por la ciudad Con varios objetivos, sus hombres deberán dispersarse Vale, ¿qué quieres que haga? Protege los transportes Transitaremos con varios vehículos a la vez Prepárate para ayudar a todo el que lo necesite De acuerdo Una vez colocado el equipo, nos centraremos en Hammerhead Mantente alerta, hay vidas en juego No me gusta lo que percibo en su juego Voy a tener que dedicarle tiempo a Yuri Me da mucha lástima, pero no la decepcionaré Veamos si puedo pinchar las comunicaciones de la policía Vale, nos quedan dos desafíos Que uno de ellos es desigido ¡Hola chicos! Como últimamente las cosas han estado un tanto caldeadas en los comentarios Ya que me ha costado, hago cortes Superfans Presos, fulgados Como tú quieras No dejaré que le hagan daño a nadie Me ha costado, pero bastante Así que prefiero Hacer cortes Y tenerlo cuando Estoy enfadada porque estoy consiguiendo a mis fans Estoy contento por la cantidad de visitas Te atrasaré ¿Quién quiere volarse en Max? ¡Otos! Sé que tengo más fans por ahí fuera ¡Haz tras vuestro collo ahora mismo! ¡Es así que es buena! ¡Pero de aquí! ¡Suscríbete! ¡Si, pongo arruinada! ¡Los mí! ¡Me mataré! ¡Sí! ¡Mira cuánto falta han venido a apoyarme! ¡Sí! ¡Todo arruinada! ¡Sin humildad! ¡Lucha con un hombre! ¡Sí! ¡Estamos a punto de llegar a lo alto de la posada! ¡Eh, payaso! ¡Te ha saltado la foto! ¡Mira eso! ¡A volarte en la foto! ¡Deberías acercarte! ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No! ¡Nurvai se está ganando! ¡Sigue! ¡Sigue aportando contenido! ¡Sigue aportando! ¡Sigue aportando! ¡No es m! ¡Si harás famoso en Internet! ¡Túharás famoso en Internet! ¡Y tú también te harás famoso en Internet! ¡Lo prometo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así es como se mata un héroe! ¡Aga, no! ¡Aga, no va! ¡Sí! ¡Pero mejor! ¡Las tu pa'! ¡Esta puñetazo me da más me gusta! ¡Aga, no! ¿Qué es eso? Conseguido. ¡Casi increíble! Debería ponerlo en mitad. Y vamos a por el último. Escucha. No podemos dejar que Hammerhead siga armándose. Y esos tanques excavadores destrozarán los almacenes. Esparciré lo que queda del equipo de Sable por la ciudad. Con varios objetivos, sus hombres deberán dispersarse. Vale. ¿Qué quieres que haga? Protege los transportes. Transitaremos con varios vehículos a la vez. Prepárate para ayudar a todo el que lo necesite. De acuerdo. Una vez colocado el equipo, nos centraremos en Hammerhead. Mantente alerta. Hay vidas en juego. No me gusta lo que percibo en su voz. Voy a tener que dedicarle tiempo aquí. Me da mucha lástima, pero no la deteccione. Veamos si puedo pinchar las comunicaciones de la policía. Obstáculos. Repito. Convoy 3. Avance sin obstáculos. La ruta está despejada. No se ven hostiles. Piso Franco 2. Listo para la recepción. Baje. De momento vamos bien. Último desafío. Estoy de los sensores de movimiento estos. Si me ven, el rehén morirá. ¡Qué tensión! ¿Pillarán a Spiderman? ¿Sobrevivirá el rehén? ¡Nos morimos de ganas por saberlo! Ya queda. Hay que me descubrirte otro rato el sensor. O los sensores. ¡Esta sí que es buena! Cuando solo aparecen huellas de una persona, es que te he agregado. ¡No te saltes ninguna! ¡Ya funciona el sensor! Os recuerdo que esta noche haré un Pregúntame lo que quieras. ¡Estad preparados! El Pregúntame lo que más, ¡no me ha dado cuidado! No se repita. El Pregúntame lo que me ha dado cuenta es que se viva la cámara. El Pregúntame lo que me ha dado cuenta es que... ¡No se repita! Con un sensor, menos. ¡Hola! ¡Aquí vuestra amiga Scriubal! Si te gustó eso, haz clic en compartir y díselo a tus amigos ¡Y foto arruinada! ¡Cuidadín! Sparky Malarkey 43 dice ¿Son armas de verdad? ¡Sigue mirando y lo descubriremos! Cegado ¡Sí! ¡Ya funciona el sensor, troll de las narices! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Mira eso! ¡A colarse en la foto! ¡Deberías acercarte! ¡Oye! ¡Que esos sensores son caros! ¡Lo mejor! ¡Las todas! ¡Y foto arruinada! ¡Troposo, tramposo, cara de oso! ¡Voy para allá! ¡No es justo! ¡Para allá! ¡Duerme, la mona! ¡Es triste que busque aprobación en el desafío de un lunático! ¡Porque es lo que hago! ¡Los patrocinadores estarán contentos! Bueno, pues lo hemos completado Y eso nos ha dado el nuevo traje Madre mía Este sí que es un traje tipo cómic Más que este Es un poquito raro Pero está chulo Además que es el que vamos a llevar ya Lo que queda de De Terese Eso es El código que manipulé En el troyano de Spivor Ha recogido suficientes datos Como para dar con su ubicación La tengo Bueno, pues lo vamos a completar ¡Vamos, Spiderman! ¡Gracias a todos! Eh, Peter ¿Sigues liado? Un poco, Miles ¿Pasa algo? Es que... Bueno, tengo ganas de volver La tenemos a la Scribable Eh, ¿alguien retransmitiendo? Vale, supongo que tengo que coger... ¿Pero qué? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Deberías ver tu cara! No estás aquí Debí imaginarlo Tu toqueteo del código Ha sido una monada ¿Pero de verdad pensaste Que podrías capturar A la reina de los memes Tan fácilmente? Eh, esperaba que sí ¡Uy, SM! Soy la fan de Spidey Number One Pero si ahora nos conocemos personalmente ¿Qué haremos en la tercera temporada? ¿Podríamos no hacer nada? ¡Ah, no seas bobo! Seguro que nos veremos pronto ¡Disfruta el fin de fiesta! ¿Fin de fiesta? ¿Cómo podéis ver a Scribable desde la cárcel? ¿Por qué no lo dejamos todos por hoy? ¿Qué demonios? ¡Te tengo! ¡Muérate ya! ¡Una tortita! ¡Una tortita! ¡Una tortita! ¡Una tortita! Creo que no volveré a ver a Scribable Por ahora Tengo que averiguar cómo rastrearla O acabaré muriendo de éxito en Internet Pues ahora ya sí que sí Esto está aumentando Vale Bueno, lo único que queda ya es seguir con la misión principal y la script wall supongo la que tendremos en el tercero DLC ya llevamos un 76 así que tiene que quedar poquito